amigos miren el día de hoy nos hemos venido para un lugar que está súper bonito que se los quiero enseñar miren esto se llama mandala eco villas esto está en la libertad ahorita le voy a enseñar este lugar que está súper bonito está súper natural buenas bien y usted está súper natural está súper bonito miren este es súper ecológico todo miren está súper verde citó está la verdad que un clima súper impresionante acá miren acá hay cabañitas donde usted puede venir a quedarse hay restaurante donde se puede venir a comer y déjenme decirles que esto está ubicado esta es la playa del cocal está ubicado en la libertad para usted tener acceso a estas instalaciones tiene que pagar 25 dólares pero la ventaja es que usted puede consumir esos 25 dólares acá en las instalaciones entonces la verdad que es una opción súper buena es algo súper interesante porque prácticamente no están pagando casi nada a ustedes porque los 25 dólares que les cobran de entrada con eso se puede comer algo acá en las instalaciones miren qué bonito miren así son las cabañitas la verdad que no nos vamos a quedar acá no sé el precio de las cabañas por noche pero más o menos este lugar está así miren así que bueno si nos vamos caminando estas son las instalaciones como les decía algo súper ecológico algo súper tranquilo paz la verdad que acá se siente un ambiente súper súper tranquilo amigos un ambiente súper súper relajado este aquí no le gustaría estar acá unas vacacioncitas díganme esto está en la libertad en la libertad y la playa se llama el cocal así que bueno miren el restaurante recepción está de ese lado entonces activamos más o menos las instalaciones son así miren las palmeritas de las palmeritas de las palmeritas de las palmeritas de coco que bonitas les voy a ir a enseñar acá más o menos cómo está este este hermoso lugar pues aquí es donde cocinan el restaurante ya nos llevaron el menú para ver qué vamos a comer miren así son las instalaciones miren las mesitas hay televisión y la televisión para que ustedes vean televisión se cuentan con estas hermosas piscinas miren qué bonita miren qué les parece amigos más poquitos aire ahorita está bien soleadito está haciendo bien pesito miren qué rica se ve el agua a cuánto se les antoja y la ventaja es que ahí tienen el acceso para entrar al mar a la playa nosotros estamos acá en estas sillitas miren hasta acá nos van a traer la comida ya tenemos aquí los cubiertitos para comer estamos aquí miren esta es nuestra vista así que miren qué les parece este hermoso lugar amigos la playa el coca la playa el coca la playa el coca miren qué rico está qué bonito se ve hay bastantes olas aquí mucha gente asesor surfea ahorita no hay nadie casi adentro miren cómo se ve veinticinco dólares pero ustedes pueden ah ya estaba tapando la cámara ustedes pueden este gastar en comida esos veinticinco dólares miren qué bonito así que espero que estén súper bien amigos y les mando un saludo desde acá nos vemos en un próximo vídeo bendiciones bye